Hola, bienvenidos a mi vídeo destinado a la temática de las relaciones y del amor para el signo de Scorpio en este mes de julio. Bueno, como te he dicho en el horóscopo general un poquito ya Scorpio es un mes en el que vas a tener muchas demandas de otras personas, muchas necesidades de otras personas que atender, quizás las preocupaciones de los demás te puedan afectar a ti mismo o a ti misma y en este sentido tendrás que poner ciertos límites y esto también te va a ocurrir en el ámbito de la pareja. Es un momento en el que si tienes una relación de pareja estable pues puede haber momentos en los que tu pareja te sature o necesites también como desconectar de tu pareja y tener tu propio espacio. Esto puede ocasionar que haya alguna cuestión en tus relaciones de pareja que pueda como necesitar esa comprensión por parte de tu pareja también. Es como un momento para saber medir mucho el tiempo que destinas a tu relación de pareja, el tiempo que destinas a tus amistades, el tiempo que destinas a otras cuestiones y el tiempo que destinas para ti mismo o para ti misma. Así que ten paciencia si tienes pareja porque también necesitarás tu propio espacio y si no la tienes pues es un momento en el que como te digo tendrás que ser bastante selectivo o selectiva. Que tengas un buen mes Scorpio y cualquier duda más concreta o que necesite mayor profundización me puedes encontrar con mi identificador que tendrás por aquí en esta plataforma. Gracias por ver mi vídeo y que tengas un buen mes.